Título de la lección, ¿Cómo esperaremos? Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 12, versos 11 al 13. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Antes del terremoto de San Francisco en 1906, las iglesias adventistas eran muy activas, los miembros visitaban enfermos y amenesterosos, fundaron orfanatos y trabajaban en favor de los desempleados, enseñaban la Biblia de casa en casa, distribuían publicaciones cristianas y daban clases para el sano vivir, dirigían una escuela primaria en el subsuelo de la casa de culto, tenían un hogar para obreros, una misión médica, comenzaron la misión a los barcos anclados en el puerto local y sus ministros dirigían reuniones en grandes salas de la ciudad y estaban entusiasmados por su trabajo. Esto es lo que debemos y podemos hacer ahora mientras esperamos la segunda venida. ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos? De esa respuesta depende el destino de las almas. Leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 24, los discípulos habían estado admirando la gloriosa escena de los rayos del sol que se reflejaban en el templo. Jesús, queriendo concentrar su atención en la realidad que afrontaría la iglesia cristiana en el futuro cercano y al final del tiempo, los llevó a la realidad al decir, ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sorprendidos por el comentario, los discípulos preguntaron, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús luego les dice las cosas que podrían desenvolverse en el mundo antes de que regresara. Al revelar las señales, Jesús advierte, pero aún no es el fin y todo esto será principio de dolores. La respuesta directa a la pregunta de los discípulos aparece en el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Tenemos dos partes aquí. Primera parte, habrá señales de su segunda venida. Y segunda parte, Jesús aquí exhorta a sus discípulos acerca de la manera en que sus seguidores esperarán su regreso. Durante este periodo, los discípulos de Jesús mostrarán su amor, interés y respeto mutuo mientras esperan. Estarán alerta, se prepararán de antemano y serán responsables por su propia condición espiritual. Multiplicarán los recursos que Dios ha puesto en sus manos, invertirán talentos y dinero en la causa de Dios y se preocuparán por los más pequeños, por los que aún no saben bien de Jesús. En segunda de Pedro capítulo 3, Dios desea que todos demuestren arrepentimiento. Aunque no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo en llevar a la gente al arrepentimiento, debemos alcanzarla con el mensaje de salvación que, si lo aceptan, llevará al arrepentimiento. Nosotros también, como miembros de la iglesia, necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento es parte del proceso de reavivamiento y reforma. Reavivamiento significa volver a la vida, renovarse, restaurarse. Reforma significa dar nueva forma y ser una creación nueva. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. La sección anterior ilustra los resultados del reavivamiento y la reforma. En Mateo capítulo 25, vemos que las diez vírgenes necesitaron ser reavivadas, despertadas del sueño. Las vírgenes insensatas necesitaban más del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando nos humillamos y morimos al yo, oramos sin egoísmo y estudiamos la palabra de Dios y la compartimos con amor a otros, con hechos amantes, se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Con el poder de la lluvia tardía, el reavivamiento conducirá a una preocupación abnegada por otros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos transformados en discípulos, centrados en la misión y el servicio. Pero como iglesia, también necesitamos reavivamiento y reforma en nuestras actitudes y métodos y en acciones hacia los demás. Este es el foco de este trimestre. No nos deslicemos hacia la complacencia propia al pasar el tiempo. Debemos tener siempre ante nosotros la realidad y la urgencia de la segunda venida de Jesús. Leyendo Santiago capítulo 2, versos 14 al 26, vemos que realmente la iglesia existe porque hay una misión. La misión de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones, comunicando el evangelio del reino de Dios para salvación de la raza humana en el contexto de los mensajes de los tres ángeles del Apocalipsis 14, llevándolos a aceptar a Jesús como salvador personal y unirlos con su iglesia remanente, disipulándolos para servirlo como Señor y preparándolos para su pronto regreso. Predicar, enseñar y sanar son los métodos sugeridos para realizar esta misión, cooperando con el Creador en su obra compasiva de restauración. Este trimestre notamos que Jesús quiere restaurar su imagen en la humanidad y darnos poder para ser instrumentos de una restauración total y plena a todo ser humano en nuestras comunidades. El mundo necesita hoy una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. No es nada nuevo. Ya Jesús lo hizo y nos dejó ejemplo para nosotros, pero parece que lo olvidamos fácilmente. La fe sin obras es muerta. Las obras no nos dan la salvación, pero son necesarias para mantenernos vivos espiritualmente, además de que son los frutos que Jesús busca en cada creyente verdadero. La siembra y la cosecha es un ciclo repetido con regularidad, con diferentes etapas y tareas diferentes para personas diferentes y en momentos diferentes. Necesitamos estar abiertos a la conducción del Espíritu Santo y a la providencia de Dios con respecto a cómo podemos ser usados por el Señor en el proceso de preparar el terreno, plantar las semillas y recoger la cosecha. Hay una batalla por el corazón y la mente de cada ser humano y Dios nos está llamando para ayudar a la gente a elegirlo a Él. Debemos aprender a ser agradecidos y humildes para realizar cualquier función que Dios nos haya dado al ministrar a otros. Ahora bien, el hecho es que no conocemos el corazón de la gente, no sabemos cómo el Espíritu Santo estuvo trabajando en sus vidas. Podemos mirar a diversas personas y pensar que tienen mucho que andar antes de estar listas para ser cosechadas, cuando en realidad todo lo que necesitan es alguien que los anime a hacer su compromiso con Jesús. Hace muchos años, el autor inglés Charles Dickens escribió un libro titulado Una historia de dos ciudades. Estas ciudades eran Londres y París. En un sentido, se podría decir que la Biblia también es una historia de dos ciudades. En este caso, las dos ciudades son Babilonia y la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulos 14, 18, 21 y 22, el apóstol Juan las describe a ambas. Primero a Babilonia. Ella ha sido el hogar de demonios y la guarida de malos espíritus. Ha hecho que todas las naciones cometan adulterio espiritual. Su destino ha sido pronunciado y ha sido declarada caída. Esta ciudad, un símbolo del mal, de apostasía y de rebelión contra Dios, un día será derrotada y destruida. La segunda ciudad es la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad alberga a todos los que eligieron al novio, a Jesús y rechazaron el egoísmo y el adulterio espiritual de Satanás y sus seguidores. Por la gracia de Dios, los redimidos han obedecido sus mandamientos y reflejaron la fe de Jesús. Su paciente perseverancia y su ansiedad por abrazar el ministerio de Jesús les dieron un sabor del reino de los cielos aquí en la tierra. Han sido salvados por la fe en Jesús. Sólo la justicia de Jesús los hizo dignos del cielo. Su cuidado por los más pequeños, los que no le conocían, fue la manifestación exterior de esa fe. Por la sangre del Cordero, la iglesia ha pasado de la restauración compasiva a la celebración jubilosa. En esa ciudad santa enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ha ocurrido la restauración plena de la imagen de Dios, mental, espiritual y físicamente en la raza humana. El gran conflicto ha concluido y desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Jesús nos dijo que las señales del fin ocurrirían antes de que Él regresara. Y no son nada agradables, guerras, rumores de guerras, pestilencias, etc. Si la gente a menudo usa la excusa del mal para rechazar a Dios, ciertamente tienen abundancia de excusas. Y ahora tendrán más excusas a medida que nos acerquemos más y más al fin. Así llega a ser aún más vital para el pueblo de Dios los que afirman ser sus seguidores, reflejar su carácter amoroso a todo el mundo y ayudar a la gente a obtener un mejor cuadro de cómo es Dios. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús, Él espera que los miembros de su iglesia prediquen y vivan todo lo que es el Evangelio, que nos entreguemos a su obra e invirtamos en ella nuestros recursos, que amemos y respetemos a la gente y nos interesemos en ella, y que abramos nuestras vidas al Espíritu Santo en su plenitud. Esto es un testimonio que todos los argumentos del mundo no pueden anular. La función de las obras en la fe cristiana es servir como testimonio de que existe un solo y verdadero Dios que nos ama, salva y es fiel a las promesas que nos ha dado a través de toda la Biblia. Estas obras de ninguna manera pueden salvarnos, solo Jesús lo hace, pero sirven como frutos de amor que traen sus seguidores a Dios y a los que necesitan tanto nuestra ayuda. Estas obras son muestras innegables ante la gente malvada de que existe un Dios y un pueblo para llamarlos de regreso al Dios único. Ahora, de la respuesta que ellos den a Dios depende su salvación o su perdición, pero nosotros habremos así librado de toda responsabilidad nuestra alma. Solo así el carácter de Dios delante de todo el universo será vindicado por las palabras, vidas y acciones de todos los cristianos verdaderos y por la obra que Jesús hizo en sus hijos cuando siguieron su ejemplo. Sus hechos, como si fuesen testigos vivientes, hablarán y ningún malvado tendrá excusa para decir que nunca supo del amor de Dios para cambiar vidas miserables en vidas santificadas por medio de Jesús. Por eso, aunque parezca increíble, Dios nos ama, nos llama y necesita en su maravilloso plan de salvación para la raza humana. Y alegrémonos, hoy es un nuevo día de oportunidades para hacer el bien. En el nombre de Jesús, que sea Él quien te bendiga, son mis mejores deseos para ti. Hoy en día tanto hay para aprender que no sabes que alguien fácil te puede llevar por el camino del error Tanto hay hacia donde mirar que te puedes extraviar Y lo peor que te puede pasar, termines solo y con dolor La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora En Jesús y su santa palabra, que fiel debes estudiar No dejes para después, podrías más tarde lamentar Sigue aquel que vino a mostrar Camino hacia la libertad Muchos no saben en qué todo esto va a terminar Muy oscuro puede el mundo ver, pero no se quiere informar Por demás busca la solución, cavando pozo terrenal Cuando bien se ve la solución, es de origen celestial La verdad que quieres tú, saberla puedes encontrar ahora En Jesús y su santa palabra, que fiel debes estudiar No dejes para después, podrías más tarde lamentar Sigue aquel que vino a mostrar, camino hacia la libertad En Jesús y su santa palabra, que fiel debes estudiar En Jesús y su santa palabra, que fiel debes estudiar